Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el mi trago tranquilo bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el mi trago tranquilo bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo El año pasado lo pasé con una morena Pero este año voy a buscar otra más bella Que tan solo sepa bailar Que a cada instante hay que gozar Porque al final La vida se nos va Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el mi trago tranquilo bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Gostándolo, así es que vivo yo Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el mi trago tranquilo bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Este semana me dedico a parrandear Buscar mujeres, tomar tragos y brindar Por el amor y la amistad Por los amigos de verdad Vivir la fiesta De la felicidad Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el mi trago tranquilo bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Gostándolo, así es que vivo yo Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer. Bebe mis tragos tranquilos, bailando el ritmo latino, cruzándolo, así es que vivo yo. Gracias por ver el video.